Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Los fans de Ander, Chell y Kerem Bursin, siguen buscando pequeños detalles que puedan tener más significado o dar. Una pequeña pista sobre ellos. La mayor parte del fandom no acepta que esta relación haya terminado. Algunos los ven como almas gemelas que se reencuentran. Todo este fenómeno comenzó alrededor del año 2020, donde el dúo protagonizó un cortometraje romántico en la pantalla grande. Todo empezó con el éxito de la serie de televisión turca Azkabada, que pronto cobró vida en la vida real. Ambos se convirtieron en la pareja más querida. Del 2021 y sus seguidores no podían entender que se separaran después de un año. No pueden olvidar. La cobertura internacional. ¿Qué obtuvo la novela? Hizo que Eda Gil y Serkan Bolat inundaran a sus. Traductores con ofertas de trabajo. Después de algunas filmaciones, ambos se dieron cuenta de que. Sus nuevas vidas eran incompatibles y decidieron tomar caminos separados. Ande Erchel y Kerem Bursin continúan con su vida, pero sus fans no dejan de buscar señales. Entre ellos por todas partes y no ignoran la posibilidad de su reencuentro. No importa con quién esté. La actriz está comprometida con el empresario Hakan Svansi desde noviembre de 2022. La relación entre Ande y su nuevo novio parece cada vez más fuerte. Y la prensa incluso confirma que están comprometidos, y que tienen la intención de casarse el próximo verano. El romance entre los actores de la película Love is in the air ya debería ser cosa del pasado. Por lo que sorprende que sigan difundiendo rumores a pesar de todo esto. Lo último se refiere a la última publicación de Ande Erchel en su cuenta de Instagram. A partir de este año. Del carrusel fotográfico, donde se la ve posando en diferentes ambientes y formas con el look elegido. En su comunicado escribió, nos volveremos a ver, mucha gente le transmitió. Este mensaje a Kerem Bursim y él lo interpretó como una pista de todo el misterio que alguna vez existió en su relación.